y hacerles una especial invitación para conectarnos mañana a las 3 de la tarde a través de Facebook Live y el canal Banrep Cultural del Banco de la República. Vamos a tener una actividad que está destinada a tratar el tema de la literatura como una herramienta valiosa para acercar a los niños y a los jóvenes a la realidad de la guerra. Nuestra invitada especial es Pilar Lozano Riveros. Entonces nosotros tuvimos la dicha de poder contar con ella y uno de los talleres antes de esta emergencia sanitaria en marzo estuvo compartiendo con docentes, con líderes, con mediadores de lectura aquí en el Centro Cultural y pues hemos contactado con ella para poder desarrollar una actividad que le dé de alguna manera una continuidad a estos temas que ella trata que tienen que ver con esas literaturas que pretenden contarles un poco sobre la realidad que ha vivido durante décadas nuestro país y particularmente varios escritores colombianos de literatura infantil y juvenil han asumido ese riesgo de narrar desde distintos ángulos a los lectores más jóvenes, a los niños, a los adolescentes, esta dura realidad que ha azotado en mucho tiempo al país. Entonces estos libros particularmente tienen un ingrediente especial y es que los protagonistas no son mayores de 18 años. Entonces Pilar ha decidido citar algunos de los libros de escritores colombianos y se centrará dentro de su producción, pues ella tiene alrededor de 20 libros que abordan esta temática, se centrará en una pregunta, ¿cómo trabajarlos en la escuela? Y sus libros que citará serán, Era como mi sombra, historias de un país invisible y crecimos en guerra. Por lo tanto este encuentro va a ser muy especial, le brindará herramientas, también compartirás su experiencia escritora con docentes, con las familias, con estos escritores jóvenes que están iniciando y por supuesto también para los chicos, jóvenes, niños, para acercarnos de alguna manera al conocimiento desde la literatura. Cordialmente invitados. ¿Dónde encontramos el enlace para vincularnos a esta reunión? Bueno, simplemente es muy sencillo, va a ser a través de Facebook Live, por lo tanto ustedes en Facebook ingresan a BANREP Cultural y allí va a estar directo el enlace a las 3 de la tarde para que puedan abrir el video y estará en vivo Pilar Lozano.